Y ahora nosotros volvemos a Mira Quién Habla para darle la bienvenida a Jesús Raimundo. Jesús Raimundo va a hablarnos en el atajo de este jueves sobre los ceramistas de Chulucanas. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal Cecilia? Buenas noches. Sí, los ceramistas de Chulucanas son artistas que han heredado el trabajo de la cultura avicús, de los tallanes. En realidad es un trabajo que ha tomado y se ha revitalizado en las últimas décadas del siglo pasado. Algo muy curioso en el norte, Chulucanas está a una hora de la ciudad de Piura. Es un pueblo que ha resurgido a partir de su cerámica, de este trabajo que se ha realizado gracias a dos maestros, Maxinga y Gerásimo Sosa. En la década de 1960, estos maestros, aún jóvenes, fueron influenciados por una religiosa estadounidense, quienes le ayudaron a trabajar con aquellas piezas que ellos desarrollaban. Y les empezaron a abrir mercados y hoy Gerásimo es uno de los amautas, uno de los forjadores. Bueno, Max ya no está con nosotros hace algunos años y es la familia Sosa, uno de los importantes gestores del desarrollo del trabajo. En estos momentos estamos viendo a Juana Sosa, que vendría a ser una de las principales y no la única maestra artesana. Y a su hijo Dani, quien está demostrando cómo se trabaja esta técnica que se elabora a mano. En estos momentos vemos también la técnica del paleteado, donde usan una paleta. Exacto, y por adentro tienen una piedra a través de la cual van formando las imágenes. Es una técnica que se ha rescatado gracias a estos maestros artesanos. Y también se trabaja en Chulucanas la técnica de las piezas escultóricas, que son representaciones de las campesinas, de los personajes que son propios de la zona rural. Como en este caso estamos viendo, ellos están trabajando ya la técnica que es la escultórica. Se van desarrollando a mano. Hay una típica, una típica chulucana. Así es, así es. Son lindísimas. Sí, es una pieza, son piezas únicas que desarrollan ellos en la zona. Y bueno, los talleres que se forman son talleres familiares y dentro de los talleres elaboran todo el proceso que es el manual, el quemado, la pintura, el acabado, el pulido. Y luego van al horno. Y luego van al horno. Luego van al horno que también lo tienen en la zona. Sobre el horno hay un tema curioso que es importante trabajar. ¿Por qué todos los personajes son gordos? Ah, es un tema... Es un tema lindo. Sí, es un tema lindo. Es un tema de la zona, del campesino, en la zona rural, digamos, de Piura, tiene esta percepción, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ven así en determinada edad? Claro, aquí está un poco, digamos, exagerado, ¿no? Claro, por supuesto, porque es una expresión artística. Pero esa es la simulación, la inspiración del hombre del campo, del alto Piura. Y del bajo Piura también se ven... Mucha siesta. Así es. Y el buen comer. Es muy, muy, el buen comer, ¿no? Claro. Y la mujer también de Chulucana se maneja así. La pintura se realiza mientras la cerámica aún está húmeda, ¿no? Y luego se ingresa al horno y luego en el horno ya se va haciendo un segundo proceso del pintado. Ahí ya están extrayendo las piezas, ¿no? Y es prácticamente ya lo que están eliminando. Y, por ejemplo, es una técnica también que ellos han rescatado que es el positivo y el negativo. Ahí, digamos, el color negro en realidad se van pintando en el horno con el humo de las hojas de plátano que ellos introducen al horno artesanal que van generando. Entonces, ahí hay una especie de un contraste entre el color claro y el oscuro. Y a medida que van haciendo como capas de humo, se va llegando al nivel, hasta llegar al nivel del negro. Y va pasando del ocre, el marrón, progresivamente termina en el negro. Ahí están colocando, por ejemplo, las piezas. Y esos son los hornos. Sí, esos son los hornos manuales que ellos han trabajado y lo desarrollan, donde van procesando a altas temperaturas las piezas que suelen trabajar. Y hornean muchas piezas a la vez. ¿Perdón? Hornean una gran cantidad de piezas a la vez. No tanto. ¿No? Son 20 piezas, 15 piezas. ¿Por qué está poniendo esa cerámica de cabeza? ¿Perdón? Ahí hay una cerámica puesta de cabeza. Ah, no, todo eso es la cavidad. Una vez que se ponen las piezas, se cubre y ahí por debajo viene realmente ya el fuego. Hay un tema importante que se tiene que trabajar y que están sufriendo también los artesanos, que es importante anunciarlo. Estos hornos han sido creados por ellos. Son hornos artesanales. Son hornos que además usan las hojas y las leñas del campo que ellos trabajan. Claro, esa técnica se ha ido manejando en la década del 60 y la zona era pues rural, ¿no? Ahora la zona se ha urbanizado y entonces el manejo que ellos tienen de estos hornos ya no es posible porque despiden el humo y se han creado ciertas normas para que ellos ya no quemen bajo este sistema. Pero paralelamente no se han creado, digamos, alternativas para que ellos puedan generar hornos con cierta técnica que no contaminen, asesoramiento, financiamiento. Y curiosamente, Dani ha creado un horno, él ha creado un horno particular que no despide humo para continuar este trabajo que él viene realizando su familia. Dani Sosa. Dani Sosa. Ante la necesidad de que no le clausuren, de que no le suspendan las labores en su taller y de no contaminar, ha generado un prototipo de horno de manera rústica que en realidad no despide. Todo el humo, todo se concentra y maneja en la zona. Es una alternativa que podría ayudarles a los artesanos a trabajar adecuadamente y a no contaminar. Pero sin embargo requieren también de ayuda, requieren también de apoyo. ¿Requieren de ayuda o requieren de una presa, en modo importante, de una alianza con una entidad financiera? Requieren que los asesoren y requieren también de financiamiento porque hay otros que no tienen esta posibilidad de poder trabajar para no generar la contaminación que se va a realizar en la zona y no ser multados. Simplemente la autoridad es represiva, ¿no? Dicen, tú estás contaminando, entonces te clausuro el taller. Claro, pero si no es tampoco. ¿Qué pasa con el trabajo y con las familias de todas estas personas? Y con toda la tradición, el arte que significa la cerámica de chulucanas. La cerámica de chulucanas es una técnica que ha sido reconocida y tiene una patente, un reconocimiento, y además es demandada en el mundo. Se exporta la cerámica de chulucanas bajo estándares que exigen y ya otros talleres han empezado a tener cierto nivel. Pero como la economía no les permite llegar a todos esos estándares, hay algunos artesanos maestros que están más bien trasladándose a zonas, porque también han ingresado la inversión ahí en las zonas agrícolas. Entonces están dejando algunos el arte para ir a trabajar en el campo en labores que no les corresponde o que ellos no manejan o que tienen que trabajar porque necesitan ingresos económicos. Y están dejando la cerámica. Claro, y están dejando la cerámica y están poniendo en riesgo una tradición, un patrimonio nuestro que es importante rescatarlo, abrir mercados. Y esta labor que en su momento generó Gloria Joyce con los maestros Gerásimo Sosa y Maxinga, es importante que se continúe trabajando y es importante que el Estado también respalde esta promoción y esta generación de los trabajos en chulucanas. Pero sería muy importante también que una entidad privada, hay grandes empresas que tienen origen piurano, no es cierto, sea aliada con ellos, les diera la capacitación, establecieran una buena alianza y sobre todo pudieran acceder a los hornos que les van a facilitar muchísimo el trabajo, no es cierto. Sí, sin duda. Y otro reto además es el diseño. Y sea así. Hay que trabajar bastante en el tema del diseño, lo que hasta el momento ellos han recibido como capacitación en la cita que funciona ahí, en realidad no le ha dado la dimensión a los diseños que ellos trabajan en esta zona. Hay mucho todavía por hacer por nuestros hermanos de chulucanas. Qué bueno que lo has contado aquí. Muchísimas gracias Jesús. Como siempre nos vemos en el próximo atajo. Excelente. Gracias por estar aquí. Ha salido el último número de gestión, G de gestión. No es el último número de gestión, es la revista G de gestión. Y si usted está interesado, por supuesto, ya puede comprarla. Me despido hasta mañana. Nueve Punto de la Noche. Gracias por acompañarme.